Alberto Urdani dice, ¿tu opinión del partido que jugáis el sábado en Alcobendas? Un partido muy complicado, el tercer clasificado con una racha que llegaba hasta la semana pasada de victorias importante y que se está jugando mucho en estos momentos, pero bueno, es una pista difícil porque en esa pista ellos son muy fuertes y hacen un juego muy rápido, que bueno, intentaremos sorprenderles un poquito y hacer nuestro partido para ver si sacamos algo positiva de aquella pista. Tenéis ya tres victorias consecutivas, o sea que está la cosa en marcha, ¿no? Sí, lo importante es mantener los partidos de casa, al final lo que tenemos que conseguir es que los resultados en casa no se los vayan e intentar sacar lo que podamos fuera de casa y con eso no tendríamos que tener problemas, pero si podemos sacar fuera de casa, como este sábado, pues algún resultado positivo, pues vendría bastante mejor. ¿Hay alguna baja? En principio no, aunque Alberto está, la estudia no está con problemas en el hombro, pero bueno, en principio parece como que pueda estar, ya veremos a ver si en plenas facultades o no. O sea que oportunidad de intentarlo por lo menos y salir de abajo, ¿no? Sí, sí, intentarlo siempre, ¿no? Y bueno, en estos momentos estamos en una situación un poco más cómoda que hace unas semanas, pero sí que tenemos que seguir trabajando y bueno, si esta semana no puede ser porque ellos van a ser mejores o no, ya veremos, pero si no la semana siguiente tendremos que tomar una oportunidad en Banpruna. ¿Contra quién jugáis en Banpruna? Banpruna viene en Vilafranca, otro equipo de mitad de la tabla para arriba, que será también difícil, pero bueno, siempre en nuestra casa siempre tenemos que dar más guerra que en nuestra casa. Gracias Alberto Urdán y mucha suerte para el San Antonio de Hockey. Muchas gracias. Gracias.